Ya tiene la constancia mayoría, Andrés Manuel López Obrador, te saludo con mucho gusto. ¿Qué es lo que sigue o qué estatus le da ahora con esto, estimado? Te saludo con gusto, buenos días. Muy buenos días, Alberto, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Y bueno, efectivamente, ahora empieza realmente la transición de un poder o de un gobierno a otro, porque ahora ya con el carácter de presidente electo podrá iniciarse esta serie de actos de entrega-recepción. Ya se liberarán los recursos para que el nuevo gobierno pueda tener una acción en ese sentido, para que pueda tener a su gente, a su equipo, pero ya de una manera, digamos, más formal, eso es lo que sigue en estos días, después de que, sin duda, fue ayer un día importante, no solamente por la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de presidente electo, sino también por el hecho de que se pronunció un discurso importante que, de alguna manera, lanza, traza las directrices que, en efecto, de ponerse en práctica, significarán ciertamente una transformación en el país y en la relación de los poderes públicos. Por último, me dicen que tienes que ocuparte, Eduardo, esto es positivo, entonces, porque ya pueden agilizarse la entrega-recepción con todo esto. Exacto. Sí, ya una vez que se liberan los recursos para la transición, ya se pueden ir integrando al equipo, a los diferentes equipos de las distintas áreas de gobierno, pues el personal que tiene que encargarse de esto, de recibir el estado de las distintas instancias gubernamentales, y desde luego ya podrá hacerlo de una manera más formal, más organizada, porque si no hay la integración del personal necesario para esta transición, pues difícilmente se pueda realizar. Y bueno, ciertamente la gente que va a trabajar en el nuevo gobierno, pues es lógico que esté trabajando y que tenga una fuente de ingresos que, por supuesto, tiene que renunciar al momento de que esto empiece a trabajar en el gobierno que viene. Entonces, esto, el hecho de que haya recursos, seguramente no serán empleados la totalidad, el monto asignado para esta transición, pero de todos modos ya hay una manera, ya tiene instrumentos el nuevo gobierno para ir organizándose, y por otra parte para ir asumiendo estas tareas de entrega-recepción. Es interesante, muy interesante lo que nos has dicho, porque clarifica lo que ya, pues cómo se va a destrabar todo lo que viene. Te mando un abrazo, Eduardo Juchín. Otro para ti, Luis Alberto. Igualmente, vámonos ahora con más. Me dice, en respuesta, exigen respeto, pero nos faltan al respeto, amarrándonos las manos, qué fregón. Buscamos que la sobrerepresentación que tendrá Morena...